Leganes y Cartagena se repartieron los puntos en Budarque, en el que era el estreno de Medinafti en el banquillo del cuadro pepinero. El partido arrancó de cara para el Cartagena. Penalti que revisó el VAR por ese codazo de Javi Hernández ante Pablo Claveria. Transformaba a Alfredo Ortuño engañando a Asier. Riesgo era el 0-1 en el marcador. No tardaría en reaccionar el elenco madrileño, el centro del mismo Javi Hernández que se redimía de la acción del penalti. Y quien envía al fondo de las mallas es Fede Vico poniendo la cabeza, ahí ganándole, comiéndole una tostada a una Berto Callarga que inicialmente tenía la posición ganada. Era el 1-1 en el marcador. Pudo ser esta acción el 1-2. Okazaki controla de maravilla y define aún mejor por el palo corto, pero el tanto del nipón estuvo invalidado por fuera de juego. El VAR así lo decretaba en la segunda mitad. Este zapatazo de Fede Vico que buscaba el doblete lo envió a córner Marc Martínez, el mejor de los alvinegros. En la segunda mitad ya con el tiempo cumplido es Naim García quien vuelve a poner a prueba al meta catalán. La respuesta una vez más sensacional del ex portero del Correia. El marcador ya no se movería. Reparto de puntos tablas en un partido marcado por la lluvia. En Butarque, Leganés 1-1 Cartagena 1.